Al partido Nueva Alianza le fue bien en las pasadas elecciones que se realizaron en 14 estados del país, afirmó la diputada Luisa Ivón Gallegos Martínez. Fuimos en coalición con varios partidos políticos, por ejemplo en Puebla, nosotros tenemos ahí la gobernatura, que fue el único estado con el que estuvimos nosotros con el Partido Acción Nacional. Sin embargo también en algunas coaliciones que hicimos con el Partido Revolucionario Institucional, con el Partido Verde, en algunas otras en las cinco siguientes. Pero es importante destacar que a nivel del Partido Nueva Alianza está impulsando mucho la juventud. Nosotros dentro del Partido a nivel nacional estamos trabajando con los jóvenes y tenemos por ejemplo un ayuntamiento en Veracruz y también tenemos diputados locales en ese estado. Entonces yo creo que esto permitirá para que a nivel nacional y a nivel local se acercan las próximas elecciones y lo que estamos ahorita viendo los candidatos, cuáles son aquellos personas que van a estar al frente de nuestro partido. Hombres y mujeres comprometidos con el partido, comprometidos con el magisterio, comprometidos con la sociedad. Precisó que aún desconoce si harán algún tipo de coalición en las elecciones que habrá en Coahuila, porque eso lo está viendo la dirigencia nacional. Lo que pasó ahora a nivel nacional habla de que la gente quiere un cambio, de que la gente requiere de personas comprometidas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.